Como un inclemente desierto, así luce la comarca San Jorge la Tejana, donde al menos 300 familias son azotadas por fuertes vientos que arrastran toneladas de polvo provenientes de centenares de manzanas de tierra que son preparadas para el cultivo de caña. Doña Carmen Ramos insiste en limpiar, pero sabe que es inútil, más polvo caerá en las siguientes horas sobre su casa, el agua y los alimentos. Todo se ha polvado aquí. Tengo una niña que parece diasma y usted viera como... Ya tuve que sacar para afuera. No hemos cocinado, no hemos comido, solo apunté queso y lo que se pueda, mejor dicho, más cerrada, porque no se puede vender nada. La pobre gente no hay ni cómo comer. No, los pocos y los trastes, las comidas, todos están llenos de pura tierra. ¿Están sopliendo mucho? Demasiado, los niños están... Ahí se mandaron para otras casas, porque ya no se aguanta aquí el polvo. Según pobladores, estas grandes extensiones de tierra son preparadas con agroquímicos que se mezclan con el polvo y contaminan todo. Los vientos tienen cuatro días de estar en funcionamiento. El viernes se levantó un grupo aquí de gente a parar lo que es la siembra de caña. El más problema que hay ahí, con estos vientos, a la caña le tiran conter. Este viento viene contaminado con conter. El conter está prohibido a cenar bananera. Entonces, se pararon en el momento que se levantó un grupo. En el lugar, hay quienes salieron de sus casas en busca de refugio. Mientras pasa lo peor, en la escuela de la comunidad, las clases se encuentran suspendidas. Una brigada de salud llegó para auxiliar a los afectados que presentan problemas respiratorios agudos, ardor en ojos y picazón en el cuerpo. Para Acción 10, Katia Reyes.